Me enojan las cosas y las mentiras, ¿ok? Disculpa, por favor, que me enoje a Parita. Yo a ti te sigo desde años. Y mentirosa esa mujer, mentirosa. Ella era la que nos llamaba a Angie y a mí a hablarnos mal de Misael. Ella, hasta de los niños nos hablaba mal. Por eso es que nosotros nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos. Gente mentirosa, gente que no sabe tener palabras ni son agradecidos. Pero que se preparen porque ahora voy a ir a mi cuenta de banco y voy a sacar todo. Son desagradecidos, están enojados, están furiosos conmigo porque yo te seguí apoyando. Y yo se lo dije, yo lo voy a seguirse apoyando, Misael, porque él ayudó a Yudicita. Agradecele que él ayudó a Yudicita. ¿Qué querían? ¿Que yo te dejara a ti y siguiera con ellos, con las mentiras y con todas las cochinadas que ellos tenían? No, no puedo ser así. Y yo a ti no te sigo desde ahora, Parita. Yo a ti te sigo desde antes de Yudicita fallecer. Porque yo y Angie fuimos la que le presentamos, te presentamos ante Yudicita. ¿Qué piensan? ¿Que Angie quiere volver? Ja, 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 ja. ¿Qué piensan? ¿Que yo quiero volver? Ja, ja, ja. Y yo fui la que los bloqueé, no ellos a mí, yo a ellos. Mentirosos. ¿Qué clase de gente tan mentirosa y tan desagradecida, Farita? Porque usted no sabe todo lo que yo hice por ellos. Tú no tienes ni idea, Farita, de lo que yo hice por ellos. Fíjate que hasta mi esposo me dice, wow, Sandra, qué gente tan mala. Pero no importa, que sigan hablando. Y sí, yo le cerré las visitas a Yudicita desde aquí. Porque mi hija es doctora y mi hija tiene ese poder para llamar a un hospital y cerrarle la visita a un paciente. Y yo sí lo hice, y no solo hice eso. Abogado le puse a Yudicita cuando a Yudicita le fueron a quitar los niños. Yo hice de todo por Yudicita y no me arrepiento. Porque por Yudicita no me arrepiento. Disculpa, Farita, que hablo en ese tono, pero cuando me enojan las cosas y las mentiras. ¿Ok? Disculpa, por favor, que me enojé por un momento, pero Dios y el Espíritu Santo calman mi cuerpo y entonces yo me tranquilizo. Pero son mentirosos. Mentirosos. Porque en primera, yo los bloqueé a ellos. En segunda, ella era la que nos llamaba a hablarnos mal de él y de los niños. Cuatro. Si tú supieras las cosas que esa mujer hablaba de los niños, tú te quedas frío, Farita, frío. No, las antiguas. No me gusta, no me gusta, Farita, hacer esto. Esto me siento que me degrada. Pero son tan desagradecidos que hay que hacerles. Esas son de las más, unas transacciones que hice las más recién. Porque no me salen por el teléfono las antiguas. Pero siempre, Farita, para los cumpleaños, para todo, para cualquier cosa. Eran los 100, 70, 80, 300, 200. Siempre fue así, Farita. Siempre. Siempre estuve con ellos y con los niños. Siempre. Eso es lo que me duele. Eso es lo que me duele. Porque se queden mejor callados. Porque ellos saben que todo lo que yo he dicho y digo es la verdad. Lo que pasa es que para coger todas las otras transacciones que hicimos, Almita y yo y todo, tengo que ir al banco. Porque por el teléfono solo llego hasta cierto punto de las transacciones. Pero a él se le mandaron para arreglarles el cuarto completo a los niños, Farita. A él se le mandaba, cuando él estaba en Oklahoma, yo le mandaba su 100, su 150. Que Kevin cumpleaños, su 100. Que Yudicita cumpleaños, su 100. Que todos los niños cumpleaños, su 100 dólares. Siempre estuve ahí presente. Siempre, 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 siempre. Siempre. Pero es tan desagradecido que nunca ni las gracias las dio. Ni nunca nombró en un video. Gracias. Yo no tenía que decir mi nombre. Porque eso yo, yo no quería ni siquiera que dijera mi nombre. Pero por lo menos decir gracias por las personas que me dan el dinero. Que me ayudan. Ni siquiera Alma Valencia le agradeció también. Porque ella también le colaboró siempre. Pero bueno, hay cosas que hay que dejárselas a Dios. Pero mire. A Dios. Porque Dios es el único que se encanta. Entre menos la gente sepa que la gente lo está apoyando, señores. Es por eso que el chimuelo nunca va a decir. Porque para él se le acaba su minita de oro. Por eso es que la 4x4 se echa un tapón en el hocico. La 4x4 le dice a la gente. No, nadie me apoya, nadie me ayuda. No, porque la 4x4 les llora. Pero le están dando en la trompa el dinero. Es por eso, muchachos. Por eso está pasando eso, ¿eh? Por esa razón. Seguimos con los audios. Que le depositara con ese nombre. A ver. Él se llama Galdino Vargas. Pero no sé por qué. En la cuenta de banco. Él quería que le depositara con ese nombre. ¡Chimuelo! Quintil. Más los depósitos que les hice por Cash App. Por Cash App le hice una pila de depósitos. Farita. A Kevincito le mandaba 100. A Brian 100. A todos les mandaba 100. Por Cash App. ¿Ok? Lo que pasa que... Y me duele. Me duele, Farita. Me duele. Tener que hablar de esto. Porque a mí no me gusta. No me gusta hablar de lo que yo doy. Así sean 10 dólares que yo doy. A mí no me gustan, Farita. Pero lo que esa gente dijo anoche. Me dolió. Me dolió. Lo que pasa que esa mujer quería que yo hiciera con ella. Lo que yo hice por Judicita. Y yo no lo iba a hacer por ella. A ella le dolió que yo no le mandé la plata que me pidió prestada. Y a toda hora se quejaba. Y no. Yo abrí mis ojos. Me di cuenta que eso no. Que yo no podía seguir haciendo eso. Mira, lo que esa mujer... ¿Qué tal que ese hombre supiera todo lo que esa mujer habló de él y de los niños, Farita? Mira, lo que esa mujer habló de los niños. Es que yo no puedo ni repetir eso. Yo no lo puedo ni repetir, Farita. Por respeto a los niños. Por respeto a los niños. Pero lo que esa mujer hablaba de él, que olía feo, que le daba asco, que era un cochino, que ya jamás ni un beso le darían esa boca. Todas esas cosas nos hablaba y nosotros nos quedábamos calladas, Farita, calladas, escuchándolo. Escuchándolo. Guau. Qué cosa, muchachos. Corriente. Porque yo... Yo nunca le caí bien a ella, porque yo no le seguía la corriente. Porque yo no la apoyaba en lo que ella decía. Me quería hablar mal de Yudicita y yo le decía, de Yudicita no me hables mal. Yudicita es Yudicita y a mí no me importa lo que ella fue, hizo o dejó de hacer. Y eso le caía mal a ella, Farita, mal. Guau. Sí, claro, Farita, eso era lo que ella quería. Que la apoyáramos como apoyamos a Yudicita. Pero eso yo ya... Eso yo... Y como le dije yo a ella, yo a nadie voy a apoyar como yo apoyé a Yudicita. Yo fui para Yudicita como una hermana, como si fuera mi hermana. Ven. No, ven con abuelita. Ven para darte agua, mi amor. Pero los hijos de Dios no se tocan. Y yo soy una hija de Dios, Farita. Y Dios ya lo sabe. Y Dios sabe lo que yo hice. Y Dios sabe lo que yo soy. Y a los hijos de Dios... No, no, con los hijos de Dios nadie se puede meter, Farita. Ven a sus hijos, muchas bendiciones. Eso es... Esa es mi tranquilidad y mi conciencia está tranquila. Que Yudicita murió sabiendo quién yo era y quién fui para ella. Y ya, eso es todo lo que me interesa. A mí esa gente no me interesa para nada ya. Le he hecho bendiciones a sus hijos, muchas bendiciones para los niños. Pero a mí esa gente no me interesa. Y si piensan que a Angie Giraldo les interesa, pobrecitos. A Angie Giraldo no les interesa saber de esa gente, pero ni en absoluto. Wow. Se los envié. Estos fueron a ella. A ella. A la tipa esa. Estos fueron a ella que se los envié.